Muy buenos días, estimados amigos, bienvenidos. En esta fría mañana, justamente, todos estamos en diferentes lugares de este lindo país llamado Ecuador, pero todos estamos con frío, así que un abrazo cálido para todos. Con ustedes, Daniel Peña, la parte técnica, soy Sara Betancourt, y del otro lado de la pantalla se encuentra nuestro veterinario amigo de confianza, el doctor Alfredo Salgado, de Servicios Veterinarios Terranova. En esta mañana, pues, como los jueves, conversamos con Alf acerca de mascotas, ¿verdad? Y entonces, Alf, muy buenos días, primero te saludamos. Muy buenos días, Anita, Dani, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. El frío nada más, pero se supera. Alf, querido, estamos acercándonos peligrosamente a la Navidad, y entonces, hay muchos, muchos, bueno, esto ya hablamos hace algún ratito, que hay algunos padres que piensan regalarle un perrito, un gatito a sus hijitos, y de esto ya lo hablamos, ¿no? Acerca de si es mejor adoptar, cómo escoger el cachorro, el perrito, y en cualquier caso, siempre van a tener nuestros amables oyentes y quienes nos miran, al veterinario amigo de confianza, a quien preguntarle, si no, pues, está el doctor Alf en Servicios Veterinarios Terranova. Pero, ¿qué pasa cuando yo soy un amante de las mascotas? Yo tengo ya un gatito y un perrito, ya no se pelean como perros y gatos, todo bien. Pero resulta que veo que hay unos conejos angores peculares. El otro día vi una chica en un centro comercial paseándose con un conejo angora, lindísimo. ¿Qué pasa si yo veo que hay pajaritos y que, bueno, me dan pena, pero son bien bonitos? El 27 de noviembre hay una feria de acuariofilia, los amantes de los acuarios. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo ya un gatito o un perrito, o los dos, y quiero otras mascotas? ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Cómo es? Por favor, Alf. Bueno, hablando de los peces, pues, esas todas que uno pueda tener. Nosotros en la clínica mantenemos tres peceras, una bastante grande, que tenemos unos peces ya de ocho años. Son muy bonitos, son bastante grandes. Otros más pequeños y unas salamanderitas muy bonitas. Son muy fáciles de mantener, depende del gusto, ¿no? Yo no soy muy adepto a los peces, no sé mucho, pero nuestro querido colega Ricardo está feliz con sus peceras y les mantiene limpios. Es tiempo y dedicación. Las peceras, muy fácil, se relacionan con todos los animales, obviamente. Mi gato pasa mirándoles ahí un montón de tiempo. El milo se sienta al lado a mirar los peces. No hay ataques, aparte de que el coa de vez en cuando trata de poner su patita dentro de la tapa, porque están tapadas las peceras, obviamente. Entonces, fácil. Tengo experiencias de gente que tiene conejos por síntomas de ansiedad. El conejo es un animal muy tranquilo, muy pasivo, que juega si nosotros le hacemos jugar, pero por lo demás está feliz, tranquilo, relajado, bastante pasivo y le encanta comer. Entonces, es muy fácil mantener un conejo. La experiencia es que he visto que a jóvenes les dan conejos cuando no tienen mucha actividad y necesitan un medio para estar tranquilos, para relajarse, y los llevan a los conejitos a todo lado. Es una muy bonita experiencia para mantener con niños o jóvenes con ansiedad, porque el conejo calma. Aunque extrañamente parecería que no, que no es una mascota, que realmente es comida, pues se lo puede llevar a cualquier lado. Y es más, se los tiene como animales de asistencia y tienen un carnet de animales de asistencia y se lo pueden inclusive en los vuelos llevar dentro de cabina fácilmente. ¿Cómo se se habiliza con un perro? Pues no podemos ponerle con un beagle o un tipo de un perro cazador, porque de hecho el instinto del perro es me lo voy a comer, me lo voy a cazar. Un poquito más, siempre y cuando el conejo no sea muy gazapito, muy pequeño, empezamos a sociabilizar con un gato. Los gatos no es que sean muy fáciles de adiestrar, entonces si nosotros queremos sociabilizar con un gato tenemos que ir muy lentamente. El caso de mi gato no es ese, le veo un conejo que han llegado pacientes conejos y quiere verles para jugar con ellos, pero no de manera sana. Entonces, dependería de cómo esté la sociabilización. Mi gato no se sociabiliza con conejos porque nunca van a vivir con un conejo, lo que son solo pacientes que están de tránsito por la clínica, entonces no necesito sociabilizarle al COAG. Pero si ustedes deciden tener un conejo, necesitamos sociabilizar con un gato. Con un perro, pues es un poquito más difícil porque el perro es un poco más tosco para sus juegos, es más brusco. Por ejemplo, un perro de sobre los 12 kilos puede ponerle la patita al conejo y causarle daño. Con un perrito pequeño, los roedores no se suelen llevar muy bien porque el perro pequeño es ladrador, le encanta ser el centro de atención, entonces al conejo no le gusta el ruido en exceso, entonces no podemos mantenerle así. Y ciertos detalles con conejos, como que tenemos que desparasitarle, pero de manera diferente, no solo vacuna, pero siempre tenemos que mantener libre porque son muy susceptibles a las micosis, o sea, a hongos, bacterias de piel y a parásitos como protosos. Hablando de conejos. Hablando de otros tipos de animales, por ejemplo, los pajaritos. Los pajaritos están en una jaula. No es muy... Sería un poquito cruel, mejor dicho, que usted ponga en una jaula y tenga gatos, porque los gatos primero van a pasar felices mirando cómo vuela el pajarito y, bueno, el instinto cazador dice, algo que vuela, tengo que cazarlo. Si ustedes se fijan en nuestros gatos en la casa, ven una mosca y se vuelven locos, están felices tratando de cazarle. En esta época de invierno, si salen sus gatos, pues los escarabajos son felices tratando de cogerle, saltan, brincan y es una diversión para el gato. Entonces, un pajarito sí no es tan bonito para tenerle enjaulado con gatos, porque es una tortura para el gato y para el pajarito. Hay ciertos reptiles que están de moda. Las tortugas, pues no hay ningún problema. Hay otros reptiles que son lagartijas, salamandras y otro tipo de esta fauna exótica. Pues, en el sitio donde están. Tenemos terrarios. Los terrarios suelen ser cerrados con tapas y pueden tenerles al alto de sus mascotas, perros o gatos y no hay ningún problema. Pero bueno, el gato siempre será un cazador, ¿no? Entonces, siempre buscará que ver algo nuevo. Ahí es un juguete. Se está moviendo. Tengo que cazarlo. Es el instinto natural de un felino, ¿no? Eso. Realmente, con otras especies, están trayendo en el país hurones. Se llevan muy bien con gatos y con perros. El hurón es un animalito súper activo, salta, corre. Tenga en cuenta que el hurón sí tiene que ser vacunado, tiene que ser desparasitado. Llévenle a su veterinario de confianza antes de que entre a su casa. Es muy importante hacerle una limpieza y sanidad al animalito antes de que entre a nuestra casa. He visto que ya lo están comercializando con todos los papeles y todas las reglas. Y muy bien. Puede ser una excelente mascota para un niño de cuatro o cinco años que está corriendo y pasa activo. Pues es una linda mascota porque es así el hurón, ¿no? Y bueno, no se me ocurre en este rato que más... Hay gente que tiene... Los hámsteres. Los hámsteres. Los hámsteres. Realmente para tener un hámster tienes que tener un terrario. ¿Ya? Todo el hámster, al igual que el cuy, que hay mucha gente que tiene cuyes de no solo para comer, sino como mascotas y sobre todo extranjeros que viven aquí en nuestro país, pues nada, tenemos que buscarles terrarios. Es decir, sitios acordes para su espacio, para sus juegos, para su comida. Un hámster con un perro grande no va a ir. Simplemente le va a poner la pata porque es... Es su instinto. Y no es de malo. Simplemente es la curiosidad del perro. Si tenemos un cachorro y socializamos con un roedor, pues es más sencillo. Pero un perro adulto, pues es la curiosidad de verle cómo está. Y como le digo, si tiene algo de instinto de perro cazador, pues no va muy bien, ¿no? Muchísimas gracias, Alf. Entonces ya tenemos más o menos claras las ideas porque hay personas que sí les encantan las aves, los pajaritos, cómo cantan, etcétera. Pero si tenemos gatos o perros, mejor no. Entonces hay que decir, bueno, pajarito será para otra ocasión. Los peces, que ustedes en Terranova, servicios veterinarios, tienen tres peceras. Y el coa, que es el gato de Alf, y el milo, que es el perrito de John Paul, son felices y les miran. ¿Los peces se asustan viendo los gatos que los miran o ya están acostumbrados a que todo el mundo les mire o no les importa? Porque nosotros sí causamos un estrés a los pajaritos. Eso sí es, sí, te entienden. ¿Y los peces sufren? Los peces, no te puedo decir si sufren, pero como tenemos personas que nos visitan y mientras estamos en la consulta o estamos realizando un procedimiento, se quedan mirando las peceras y todo. Pues te cuento una experiencia y a Ricardo les llama para darles de comer y les siguen, ¿no? El coa se pone de lado, solo de un lado de una pecera y les pone la pata ahí para que les sigan. El milo solo alcanza la pecera que es baja y les pasa mirando a los más grandes, los de ocho años. No se asustan ya porque ya el milo es un perro que pega la nariz y listo. O sea, es un perro muy tranquilo y relajado. Entonces, sí, pero la experiencia de que, por ejemplo, Ricardo tiene es de que si le llama por comida porque él ya tiene su horario en que les da de comer y le siguen. Le llama y suben para la hora de su comida. Tenemos que experimentar más nosotros con un animal. Todos los animales que nosotros condicionamos van bien, ¿no? Y es condicionamiento. Es una experiencia que la estoy teniendo recién, nunca más he tenido peces, entonces, me parece muy simpático, ¿no? Claro que le hace caso a ciertas personas nada más los peces, pero es verdad, o sea, son sociables de algún modo, entonces, podemos mantener una pecera, pueden mantener un muchacho una pecera y saludar a sus peces, darles de comer, hacer interactividad, con ellos, pues no les va a acariciar, pero sí es relajante ver un pez, ¿no? Esto es verdad, incluso hay un restaurante en esta ciudad que tiene 16 peceras, es un restaurante acuario, entonces, no tengo la experiencia de estar ahí comiéndote en medio de todos los peces, pero me imagino que es toda una experiencia, entonces, sí, y los peces tienen esta fama de ser relajantes, pero también, tal vez, son relajados, tú nos hablaste acerca de los reptiles, yo pensaba que los reptiles no pueden ser mascotas, o sí, tú nos hablaste de las salamandritas, ¿qué reptiles pueden ser mascotas? No sé si está prohibido, permitido, y la fauna exótica, creo que no, o sí, cuéntanos, por favor. A ver, llamamos fauna exótica de mascotas a los reptiles, al resto de animales no, no, realmente no se puede domesticar y tenerles como un monito, un mono necesita su espacio y necesita libertad, o sea, eso me parece una crueldad, eso ya no es una mascota, se comercializan iguanas y ciertos reptiles como salamanra y otro más que se me va el nombre, pero se los comercializan, es más, bueno, aquí no hay tiendas de mascotas de reptiles, pero en otros países con todas las certificaciones de todo, hay, ¿no? Hay tiendas especializadas en reptiles que donde a uno le guían completamente en el manejo de un reptil, las iguanas se hacen bastante grandes y hay gente que las mantiene tranquilamente en casa, ¿no? tomen en cuenta que la iguana es un carnívoro, entonces, sí tienen que tener en cuenta su espacio, para toda mascota, igual que un perro, un gato, para una iguana tendría que tener su defecación, ¿no? Porque realmente como son carnívoros tienen una defecación bastante fuerte en olor, entonces, tenemos que siempre pensar en eso, ¡ay sí, vamos a tener una iguana! No estoy muy seguro en dónde la están comercializando acá, conozco en otros sitios, sí, entonces, ¿qué sucede? Que uno tiene que pensar, esta linda la iguana es una cosa chiquita, apenas llegó de 12 centímetros, ¿no? Pero va a crecer hasta de 80 centímetros de cuerpo y una cola que no me acuerdo la proporción exacta, pero va a ser unos 60 centímetros más de cola, entonces, si tenemos todos los adornos en la casa, no vamos a tener una iguana que salte, porque saltan, brincan, entonces, sí, vamos a tener que saber qué vamos a hacer con una iguana, como un perrito, lo mismo, la misma producción, ahí llega un perrito, un beagle, que es el cachorro más dulce que hay y bonito, pues de pronto crece y es un terrible que necesita ejercicio y todo, si nosotros no tenemos el espacio suficiente y no estamos diseñados del espacio en nuestra casa para cualquier mascota, pues no la tengamos, primero tenemos que saber cuál es nuestro espacio, ¿no? He conocido una chica que tuvo un San Bernardo en un ambiente, en un monoambiente, en una suite, pero esta chica era feliz con su perro, les sacaba a pasear tres veces al día, gastaba tres horas de su día en su perro, entonces, sí tenemos que saber si nosotros tenemos la capacidad en tiempo para mantener una mascota, sea la que sea, hasta un pez que requiere que le vayamos a dar de comer, que le hablemos y que socialicemos con él, pues no podemos tener un pez y abandonar la pecera y que se llene de algas y rajoles, entonces, mantengamos nuestros animales siempre y cuando nosotros tengamos la disponibilidad y el tiempo. Perfecto, Alfito, bueno, con esta última recomendación, creo que nosotros tenemos que pensar, analizar, más allá del gusto, más allá de ese afán que tenemos de cuidar animalitos y qué lindos son, etcétera, o rescatarlos, como tú dices, es un tema de responsabilidad con nosotros, con nuestra familia, con nuestra casa y con el animalito que va a venir, con la mascota, gato, perro, como tú dices, Alf, incluso si es una iguana, perfecto, pero tenemos que ver el espacio para la iguana y si no hay el espacio como la chica de San Bernardo, si yo voy a tener esa responsabilidad de darle el tiempo que necesita para que esté bien, así que muchísimas gracias por eso, Alfito, si vamos a tener más mascotas, antes de decir sí, porque a veces nos dan arranques de sí, qué lindo yo quiero y después estamos en problemas, por favor, frenemos un ratito, busquemos a nuestro veterinario de confianza, como digo, Servicios Veterinarios Terranova, Alf, por favor, coméntanos nuevamente cuáles son las redes sociales de ustedes, dónde les pueden encontrar y algún número de contacto. Pues nos encuentran en Instagram como Terranova Servet, igual que en Facebook como Terranova Servicios Veterinarios y un número de contacto, pues les puedo dar mi número personal que es el 098766 2726, encantado, estamos permanentemente, abrimos todos los días del año, en redes sociales, pues es mucho más fácil localizarnos, siempre estamos ahí y nada, pues bienvenidos, la nueva mascota y pensemos en Navidad, no regalemos mascotas, preguntemos si quieren mascotas. Claro, eso es como decíamos, se acerca peligrosamente la Navidad y entonces hay que ver muy bien, pensemos bien, por más que el tío, el abuelito diga, qué lindo, vi un perro divino para mi nieto, nieta, sobrino, ahijado, pensemos bien, es decir, es una decisión que implica una responsabilidad de por vida, la del animal o la de la persona, entonces, no es así sencillo y se necesita responsabilidad, como decía Alba, queremos invitarte para el próximo programa, tú hablaste en este programa y en otros también has hablado de los animales de asistencia, nos has dicho en este programa que incluso hay carnets, entonces, nos gustaría saber, invitamos a nuestros amables oyentes, a quienes nos siguen, nos miran, conocer sobre los animales de asistencia, quiénes son, por qué son de asistencia y para que nos indiques esto la próxima semana, ¿te parece? Con muchísimo gusto, hablemos de animales de asistencia, ¿de acuerdo? Sí, sí, perfecto, porque estaba hablando con alguien ayer y me decían que tienen un sobrino de dos años más o menos, pero que tiene una hiperactividad impresionante, juegan con los papás, con los tíos, los abuelitos, todos quedan rendidos y el niño realmente sigue y claro, en videos, muestran los videos y tú le ves que va saltando y va a saltar, entonces uno dice, puede ser que alguna mascota le pueda ayudar, es un niño de dos años, entonces, vamos a ver, hemos oído hablar acerca de los caballos que hacen terapia con equinos y perritos, que creo que recién estamos empezando en el Ecuador a tener lugares especializados que entrenen animales de asistencia, entonces, todas estas inquietudes las vamos a resolver el próximo jueves con nuestro veterinario amigo el doctor Alfredo Salgado de Terranova, Servicios Veterinarios, muchas gracias, Alf. Un gusto, siempre es un gusto estar con ustedes, gracias, Arita, gracias, Dani, que tengan un excelente día. Gracias, Alf, un abrazo, estuvimos con ustedes, Daniel Peña, de Susana Betancourt, hasta pronto.